Os quiero invitar al curso de verano del escorial titulado El futuro transhumano de la humanidad, un curso que se desarrollará el día 27 de julio y que está patrocinado por la Fundación Psicomoro. ¿Qué es el transhumanismo? Ese proyecto o esa utopía que consiste en considerar que podemos mejorar progresivamente las capacidades humanas, algo que siempre se ha hecho, no estamos hablando de algo nuevo en la historia, siempre hemos querido mejorar las capacidades humanas. También queremos mejorar aquellas capacidades naturales con las que ya nos encontramos. Queremos ir más allá de lo que la naturaliza nos ofrece. A través del desarrollo científico y tecnológico queremos superar las capacidades naturales que se nos han dado. Se trata en definitiva de pensar si queremos poner límites al desarrollo científico y tecnológico en su relación con el transhumanismo o no, o más bien dejarnos llevar por el desarrollo científico y tecnológico e ir hacia los confines del mejoramiento humano. Mi punto de vista al respecto es claro, tenemos que pensar sobre ello, tenemos que reflexionar sobre ello para que seamos nosotros los que tomemos las riendas de nuestro destino y los que nos demos nuestros proyectos. ¡Gracias!